Aprendes de noche, los muertos regresan, la carpa era blanca y tanto que aprender. Sus caras podridas, su peste esparcida, la gloria que nunca pudimos tener. Ahora nos vemos, mejor hoy lo hacemos, encuentro curioso de esa forma de hablar. Mi amor es eterno, quizás verdadero, no pierdas el tiempo, mañana no está. Y aunque la vida te deje vivir, vino te llame el que pronto vendrá, no rías el tiempo, sabrá cómo hacerte. Este año se implementa una ficha más, o sea que ya los equipos van a tener que presentar 8 jugadores como mínimo en cada plantilla. Los días de juego van a ser los días anteriores a los partidos de liga, ya se ha fijado el horario de las 22 horas. Va a haber streaming, va a haber estadísticas online, va a haber estadísticas impresas para cada cuerpo técnico una vez que termina cada cuarto como una obligación para lo que es la tercera edición de la Liga de Desarrollo. Además ya este año se va a contar con la vestimenta, con los logos tanto de la Liga de Desarrollo como de la Liga Nacional. Y no solamente se premia la parte deportiva de esto, sino la parte educativa que puedan seguir progresando, que puedan convivir con los planteles profesionales. Y creemos que entre todos tienen la posibilidad de desarrollarse, no solamente los jugadores, sino también todos aquellos que están en el contorno o el contexto que deja la Liga de Desarrollo, que también le da la posibilidad a jóvenes periodistas, a gente que quiera empezar en el rubro de estadísticas, a ir aprendiendo. Y creo que ese es el progreso más grande que puede tener la Liga de Desarrollo. En una competencia que va a arrancar el día 8 de enero, tanto en un partido entre Hispano versus Peñarol, y en Junín entre Argentino y Quilmes, y que se va a extender hasta el 31 de marzo en la fase regular, que cada equipo va a tener mínimo los 20 juegos, que se va a seguir el mismo sistema del año pasado, vale decir, cada uno va a sumar para su conferencia, se van a tener en cuenta los primeros 20 partidos que dispute, y además después los dos mejores de cada conferencia llegarán al Super 4, que es el broche de oro que tiene la Liga de Desarrollo. Ser un faro en la región donde ligas menos desarrolladas vean la Liga de Desarrollo nuestra, como nosotros miramos la Liga de Desarrollo de la NBA, que puedan referenciar jóvenes jugadores, que puedan llegar a servir en su paso de formación una ida a estas ligas, también que puedan ver que pueden mandar sus jóvenes jugadores a nuestra Liga de Desarrollo, y que nos sirva a todos, que nos sirva a la marca grande de la Liga para una penetración en el mercado siguiendo esta línea de tratar de ser una marca regional. El objetivo sigue siendo el mismo, yo creo que es una competencia donde cada equipo le tiene que dar su propia, sacar el jugo de la manera que más le convenga. Para nosotros es una plataforma de rodaje. Después se dio que ganamos las primeras dos ediciones, porque el talento de los jugadores y la capacidad de los jugadores era tan buena que después se trasladó al primer equipo de Liga y estuvimos cerca de jugar una final. Pero es una causalidad, no es que es el objetivo nuestro ganar la competencia, sino darle rodaje a los chicos que puedan jugar muchos minutos, equivocarse, que el entrenador también los pueda ver. Es importante también que el entrenador del primer equipo pueda ir viéndolos en una competencia más real y aprovechar cada minuto de eso y que los chicos aprovechen cada minuto de la competencia.